Música Estamos de regreso y vamos a dialogar en estos instantes con el arquitecto Freddy Machado quien en la municipalidad del Cantón Girón desempeña las funciones de jefe de la unidad de tránsito. Entonces con el arquitecto vamos a mantener en los siguientes minutos un diálogo sobre esta institución dentro de la municipalidad. Arquitecto Machado, ¿cuál es la función de la unidad de tránsito del Cantón Girón? ¿Desde cuándo está en operativo? Bueno, muchas noches, buenas noches agradeciendo por la oportunidad que nos ha sabido brindar a la unidad de tránsito encabezada por el señor alcalde y todos los miembros, compañeros de la institución. La unidad de tránsito tiene tres facultades, ya que estamos dentro de la modalidad C, tenemos tránsito, transporte y seguridad vial. Dentro de tránsito tenemos lo que es la planificación y regulación. Dentro de transporte es la planificación, regulación y control. Y seguridad vial, planificación, regulación y control. Dentro de estas actividades como hemos estado ya trabajando, gracias al apoyo del señor alcalde, hemos realizado lo que es la campaña de seguridad vial. Estamos enfocados ya en la señalización, tanto horizontal como vertical, que lo vamos a desarrollar esta semana, el día de mañana. Por cuanto se van a causar un poco de molestias, entonces hemos visto necesario, mediante este medio de transporte, medio de comunicación, permitirnos llegar a toda la ciudadanía jiranense, pidiéndoles la comprensión ante todos estos trabajos. Bueno, ya vamos a ahondar un poco más sobre estos trabajos que se van a desarrollar en esta semana. Ahora, nos decía que son tres las funciones que cumple la unidad de tránsito de Girón. Pero sin embargo, esto podría causar a muchas personas confusión, puesto que hay la policía de tránsito, aquí en Girón opera también la Agencia Nacional de Tránsito, y en las últimas semanas también está presente la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sí, justamente son tres departamentos diferentes, la Comisión de Tránsito del Ecuador es la que está encargada de todas las vías principales, hablando de las interprovinciales, la vía Girón-Pasaje, esa es la competencia exclusiva de ellos. ¿Hacia San Fernando también o no en la vía? No, no tanto. San Fernando también tiene las competencias asignadas también a cada cantón, a cada uno de los cantones, diferenciando las tres modalidades que hay, cada cantón tiene su competencia. Ahora, la Agencia Nacional de Tránsito está encargada de la revisión y matriculación, por cuanto la competencia que se asignó al GAT no es el control operativo ni revisión y matriculación, por tanto ellos van a estar presentes aquí sirviendo como han estado sirviendo. Es decir, la Agencia Nacional de Tránsito, en cambio, ellos ya no tienen competencia en lo que hace referencia a la señalización. No, no, es completamente exclusivo del gobierno autónomo descentralizado, esas competencias han sido asignadas. Ahora entonces, en las calles de la ciudad, en las calles del cantón, para el control del tránsito, ¿es la competencia ahí sí ya de la unidad de tránsito de Girón? Sí, justamente es exclusiva esta competencia, tenemos que regular el uso de la vía pública, tenemos que hacer las campañas de seguridad vial, todo es referente a señalización tanto horizontal como vertical, por eso es cuanto ya estamos trabajando, estamos trabajando ya, las competencias han sido recibidas desde el primero de agosto, como es competencias nuevas, estamos enfocándonos. Ya. Entonces, eso en cuanto a las competencias. Y la policía, ¿tiene algún rol dentro del tránsito aquí en el cantón de Girón? Ellos, debido a que nosotros no tenemos control operativo, estamos conjuntamente con ellos trabajando para regular toda esta implementación que vamos a hacer. La policía es nuestra mano derecha ahora porque nosotros como no tenemos, dentro de las competencias, como les repito, no tenemos control operativo, esos son los agentes de tránsito. Ellos, si tuviésemos esa competencia, ellos nos ayudarían a controlar todo el lado. Es decir, ellos coordinan con ustedes para las acciones que deben tomarse en cuanto al uso de la vía pública en materia de transporte. Sí, claro, en cuanto a reglamentación y prohibición. O sea, la reglamentación ya está dada por el GAD, sino ellos más es la... Hacer cumplir. Cumplir. Ya. ¿Con qué personal cuentan en la unidad de tránsito de Girón para el desempeño de estas funciones? Actualmente solo estoy a cargo yo de la unidad, debido a que el cantón es pequeño y es más que necesario, solo me van a ayudar para el próximo año, me van a ayudar con un técnico para desarrollar de mejor manera estas competencias. ¿Las competencias comprenden también las parroquias San Gerardo y la Asunción? Sí, justamente, es a nivel cantonal. La competencia es a nivel cantonal, por cuanto hemos querido ya comenzar en San Gerardo, pero está totalmente señalizada en la parte de San Gerardo. En la Asunción vamos a trabajar espaguetinamente según nuestro presupuesto que tenemos. Ahora, justamente ingresando al presupuesto, ¿cuáles son las necesidades? ¿Es suficiente el recurso que se tiene asignado para la unidad de tránsito o es necesario un mayor recurso para el desempeño de las funciones? Sí, según conocimiento, tenemos asignado 25 mil dólares que se asignan con las competencias, debido a que la unidad solo genera gastos, la señalización no genera ingresos. Ya. Entonces, ¿por cuánto es? Solo es gasto, gasto, gasto. Entonces, ¿por cuánto hemos querido conveniente ya para el siguiente año se nos asigne un poco más de recursos para así darle mantenimiento continuo a esta señalización? Ya. Ahora, en materia de señalización, es conocido por todos, a lo mejor un tanto más por quienes conducimos, por quienes manejamos, entonces es cuando mayor conocimiento tenemos de las falencias que existen en el Cantón de Girón en materia de señalización. Muchas calles carecen de la señalización básica que podría ser el pare. Bueno, y así ustedes que ya con mayor conocimiento sobre el tema habrán hecho algún estudio. ¿Cuál es la valoración que le han dado? Sí, hemos ya, hemos comenzado a trabajar, hemos visto como las calles son recientemente regeneradas, hemos aplicado ya la señalización. Ha habido varios puntos conflictivos de donde no ha habido señalización ni disco pare, ni sentido vial, por cuanto ya hemos colocado varias placas de señalización. Vamos a reforzar ahora con la señalización horizontal, lo que se refiere a pintura, vamos a señalizar permitido estacionar, no permitido estacionar, ejes de vía, parqueaderos, zona de parqueos, parqueaderos para personas con capacidades especiales o diferentes. Eso está enfocado dentro de este plan de señalización, un plan preventivo y piloto. Vamos a empezar. Ahora otra situación también que se presenta en el Cantón Girón es sobre las paradas de camionetas, taxis, que si se lo hace un estudio existen enfocadas en dos calles principales de la García Moreno y la Córdoba. Hemos hecho cuenta que son como unas doce paradas y ello ha traído algún tipo de inconvenientes, tanto para dueños de negocios, propietarios de las casas. Trae cierto conflicto esto. ¿Qué trato se le está dando a esta situación? Sí, justamente en vista de ser la García Moreno la vía principal de acceso al Cantón, hemos visto necesario reglamentar y darle un entorno más visual, más de descongestionamiento, para que tenga una imagen bastante buena estéticamente y con eso vamos a reforzar con la señalización. Vamos a permitir solo el estacionamiento de las bahías y vamos a normar algunas calles, que es necesario, que son de vital importancia para el Cantón, tanto como de entrada como de salida. Bueno, ya es necesario también regular, puesto que muchas personas o cooperativas tienen un límite de espacio para ser ocupados en las paradas, pero sin embargo es visible de que no es así, se ocupan mucho más espacio y obviamente ahí vienen ciertos conflictos. Sí, justamente, igual como dentro de este proyecto está enmarcado todo esto. Vamos a dejar señalizando la cantidad de puestos asignados, tanto como del GAT, tanto como de las paradas. Sí, como es de la que había fijado el tránsito mismo de Cuenca, cuando tenía las competencias. Entonces, ahí se fijaron puestos, entonces eso vamos a dejar enmarcado y marcado también con señalización para ya ir normando todo este uso del espacio de la vía pública. Ya, entonces este tipo de señalización nos manifestaba al inicio que se van a cumplir en esta semana. Sí. ¿Cuál sería la recomendación a quienes usamos las vías en estos días y cómo es lo que va a quedar o cómo se pretende que va a quedar ya luego de que se proceda a esta señalización? Primero que nada es la señalización. Vamos a utilizar lo que es una pintura normada, bajo norma INE. Se va a intervenir tanto la… son varias calles. Vamos a empezar con la García Moreno, hasta llegar hasta la Juan Vintimilla. Vamos a subir por la Andrés Córdoba. Vamos a… en las transversales vamos a señalizar a Luciano Vallejo, Simón Bolívar. ¿Qué más? 3 de noviembre, Antonio Flosch, Arturo Sández y hasta llegar hasta la Juan Vintimilla nuevamente. Entonces, ¿por cuánto se pide a la ciudadanía tener un poquito de paciencia? Trabajos no son muy demorados, pero va a tomar… tener molestias. Claro. Entonces, ¿por cuánto se pide a todo el pueblo jironense que nos colaboren con la paciencia? Entonces, esto va a quedar completamente, para quienes somos conductores, visible y con sus respectivos permisos y prohibiciones. Sí, justamente. Ahora, ahí es… somos un tantito medio que no nos gusta cumplir o vemos la señal, pero la ignoramos. ¿Qué ocurre cuando alguien ignora las señales? Justamente estamos conversando, como le dije, con la policía. Vamos a hacer… esto es una campaña, ¿no? Vamos a tratar de… 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 de normar toda esta señalización. Vamos… hemos implementado la señalización vertical y vamos a reforzar con la horizontal. Por cuanto, vamos a trabajar con la policía para advertir lo que es en primera instancia. Vamos a tener un tiempo prudente para poder realizar esta… esta prevención y así concienciación de todo el pueblo. Entonces, vamos a ejecutar así este proyecto. Esto… este es un primer paso que se va a dar en cuanto a señalización. ¿Para cuándo se tiene previsto así desarrollar iguales trabajos en el resto de calles? Estamos para… para implementar… esta implementación la hacemos vía administración directa y con contrato, debido a que nosotros no tenemos la maquinaria especializada en la señalización. Tenemos ya invertido lo que es en pintura, tenemos invertido ya en señalización vertical y vamos a ver hasta mediados de… de este año para darle otra… vamos a intervenir en otras calles para así reforzar todavía esta señalización ya implementada. Bien, gracias al arquitecto Freddy Machado que nos ha dado a conocer sobre la función que cumple como jefe de la unidad de tránsito del Cantón Girón y esperamos que todas estas acciones vayan en beneficio de una mejor imagen que podamos mostrar de nuestro Cantón hacia las propias que vivimos y también hacia los visitantes. ¿Algo más que acotar? Sí, justamente como tuvimos alguna conversación con los señores transportistas donde se manifestó de la gasolinera, hemos tenido ya conversaciones con la ARCH, la Agencia Nacional de Regulación de Hidrocarburos, ya nos han dado un visto bueno ya para ya ponerse en funcionamiento la… Va a reabrirse la gasolinera. ¿Cuál ha sido el inconveniente que allí existía? Estaban en pruebas de los tanques donde se reserva la gasolina para que no haya filtraciones y entonces la Agencia Nacional de Regulación ya ha visto procedente dar el paso, con medio ambiente también a cargo del ingeniero Valencia. Hoy a más tardar van a llenar ya los tanqueros para hacer unas pruebas, a ver si esta semana ya se pone en funcionamiento. Bueno, efectivamente a través del internet del señor alcalde José Miguel Uxca nos hace conocer esto, dice textualmente, probablemente ARCH autorice ya para esta semana el funcionamiento de la bomba de Girón. Se han realizado todas las gestiones en el MAE. Bueno, con esto concluimos. Freddy, gracias por hacernos conocer de estas actividades y estaremos pendientes de la señalización que se va a realizar durante estos próximos días. Bueno, agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros volvemos luego de estos importantes anuncios comerciales.